Queremos decirles que gracias por hacer este sueño realidad Gracias por habernos traído acá, gracias por estar acá Y gracias por el apoyo a todo el talento de Perú a las 8 ganas finalistas Un aplauso, de verdad Esta canción nos abrió muchas puertas Espero que les guste Si te piensas que no puedo vivir Si te piensas que mismo no se va Si te vas Busco otro camino No me puedas Inspirándote Por mi camino no podrás Evitar Tropezando No me digas No me digas que voy a esperar No me pido Que vuelva a salir No me voy a dar Al St. Pero no me voy a dar No me digas que voy a esperar No me digas que tengo una cosa No me digas como me digas No me digas como video No me digas como día Si me vas, en mi camino no me encuentras En mi camino no podrás evitar Tromposando, no me digas Quien voy a esperar, no te pido Quien ve a salir, no me encuentras En mi camino no te pido Todo lo que siento Si me vas, en mi camino no te pido Si me vas, en mi camino no te pido Si me vas, en mi camino no te pido Ahora veo a ti, venga a vivir más Por encontrar un lugar que no puedas alcanzar como no Por encontrar un lugar que no puedas alcanzar como no Todo lo que hay, ahora estoy conmigo Todo lo que hay, no tengo que vivir Vení por lo que siento así De verdad, no regreso nunca, nunca más Todo lo que hay, no tengo que vivir Tanto, siempre está como no Todo lo que hay, no tengo que vivir No me perecí, no voy a llenar todo No me entiendes, no me quiero más Me es, ven si todo lo que viene hoy Me y mi primo, nunca, nunca, nunca más No me perecí, no voy a llenar todo No me perecí y no voy a llenar todo ¡Aplausos!